Esta inspiración de su servidor la titulo la segunda del día de San Valentín que grabara el señor Beto Lozano con los silver y dice así. Aburrido de tanto esperarla decidí yo pasear por la plaza cual sería mi tristeza y sorpresa al verla con otro en un jardín, al verla con otro en un jardín. Yo celoso de ver esa escena decidí confrontar a la pareja apenado de ver su carita pues todo se debió a una confusión. Apenado conmigo mismo me volví al lugar de la espera. Ya de rato llegaba mi novia corriendo y abriendo sus brazos me besó. Corriendo y abriendo sus brazos me besó. Yo no quise contarle mis dudas el momento no lo ameritaba. Muy felices abrazos y besos sellamos con nuestros besos nuestro amor. Sellamos con besos nuestro amor. Ya podemos vivir felices ya mi duda se ha disipado ahora juntos vivimos felices por ser un día de San Valentín. Por ser un día de San Valentín.